Debo notificar a la Cámara, de conformidad con la Ley de Asunción Real de 1967... ...que Su Majestad ha manifestado su asentimiento real a los siguientes actos... ...Ley de Salvaguardias Nucleares de 2018... ...Ley de Retirada de la Unión Europea 2018. Este anuncio de que la Reina Isabel convierte en ley el proyecto del Brexit... ...se ha producido justo cuando hace ya dos años... ...de estas imágenes en las que el Reino Unido votaba por el Brexit. El país, liderado entonces por el primer ministro David Cameron... ...votó a favor del abandono del club comunitario... ...con un 51,9% de apoyos... ...frente al 48,1% que deseaba permanecer en la Unión Europea. Comenzaba así el mayor revés al proyecto europeo desde su fundación seis décadas antes. Desde entonces el gobierno de Theresa May y la Unión Europea... ...llevan negociando los términos de la salida del Reino Unido... ...con dos puntos como principales escollos... ...el pago del divorcio por parte del gobierno británico... ...que asciende a más de 44 millones de euros... ...y las relaciones comerciales con el resto de países comunitarios. Sin un acuerdo con la Unión Europea... ...se eliminaría también el Tratado de Schengen... ...que ha permitido hasta ahora a los ciudadanos europeos... ...circular y trabajar libremente en el país británico y viceversa. Un desamparo jurídico al que además... ...se vería sometida Irlanda del Norte... ...que con el acuerdo de diciembre se aseguraba... ...la ausencia de fronteras físicas con el resto del Reino Unido... ...pero que podría convertirse... ...en un país completamente aislado si no hay acuerdo. Estamos acostumbrados en los últimos 20 años... ...a la libertad de movimiento y a ninguna restricción en absoluto. Libertad de bienes, libertad de servicios... ...todo este lío va a causar un daño incalculable a esta región. Esa salida con o sin acuerdo es algo que ya se baraja... ...en un gabinete de ministros... ...dividido entre quienes consideran clave negocial... ...y quienes no creen que el Brexit deba ser consensuado. Como consecuencia de la postura del gobierno... ...decenas de miles de personas... ...se manifestaron en Londres el pasado sábado... ...para exigir un segundo referéndum. Dos años después, siguen discutiendo sobre cuestiones básicas... ...como nuestro futuro acuerdo comercial... ...y las preguntas básicas como la frontera irlandesa. Están tratando de marginar al Parlamento... ...están tratando de silenciar a la gente... ...y ves a decenas de miles de personas en la calle diciendo... ...eso no es suficientemente bueno... ...queremos nuestra opinión, queremos votar. Para las empresas, la incertidumbre les plantea muchos problemas. Desde Airbus han amenazado con abandonar Reino Unido... ...si no se llega a un acuerdo de transición... ...entre el país y la Unión Europea... ...antes de que se produzca definitivamente el Brexit. La empresa aeronáutica pide que se suavice... ...la salida de las empresas del mercado único... ...y la Unión Aguanera de la Unión Europea.